Saltamos la grieta diversificando todas las voces. El arranque. Información en las mañanas de Radio Sónica. Estamos como todos los lunes con nuestro querido amigo Quique Romero. Quique, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Max. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. La verdad que yo me acuerdo cuando planteamos hacer columnas de Geopolítica hace algunos años, decíamos, pero bueno, ¿qué va a pasar? Geopolítica. Y la verdad, Quique, que todos los días hoy tenemos un atentado que viene como, no sé si dándote la razón sería la palabra exacta, pero sí, poniendo una gotita de agua a todo lo que venís diciendo, que la verdad que es increíble. Ahora Alemania, Alemania, Europa en general, viene cada día más complicada y la pregunta es el por qué. Se cortó, bueno. Ya estamos nuevamente, Quique, ahora me estás escuchando, ¿no? No estoy acá. No escuché tu introducción. Bueno, la introducción era que todos los días ponemos una gotita de agua para ir alentando tu teoría, ¿no? Y preguntarnos el por qué está pasando esto en el mundo. Entonces, claramente lo que vos venís diciendo hace años viene alentando esto de que algo está por suceder. Algo está por suceder esto, no tengo dudas, pero también tenemos que empezar a separar lo que nos llega a través de los medios. No se acose que cualquier evento donde uno saque un arma en un lugar público y mate a alguien, se convierta en un atentado atribuible a ISIS. Si nos ponemos a analizar la noticia de hoy, este atentado otra vez en el estado de Florida, para mí no es más que un hecho policial. Yo no lo sacaría de ahí. De ninguna manera lo pondría en el diario, en las páginas donde se analiza el terrorismo internacional. Por lo que se sabe hasta ahora. Obviamente que en las próximas horas se puede llegar a saber otra cosa. Pero si tomamos lo que se sabe hasta ahora de lo que sucedió anoche en Florida, yo no lo sacaría de las páginas policiales. Lo que sí es para analizar, y no desde las páginas del terrorismo tampoco, sino desde el punto de la sociología, es lo que pasó la semana pasada en Alemania. Eso sí, lo que sucedió en Múnich, por ejemplo, o varios atentados que hubieron en Alemania. Bueno, a ver, en Múnich un joven de 18 años salió a los tiros a matar un montón de gente gritando yo soy alemán, yo soy alemán. Hay que tomar nota de esto. Si bien sus padres eran de origen iraní, el muchacho es alemán y se sentía alemán, obviamente. También, bueno, sucedió en la misma semana, toda la misma semana en Alemania, un refugiado sirio mató a una mujer con un machete en la calle. Y después, otro caso que sucedió en Alemania, un joven afgano con un hacha, a los hechazos, empezó un chico de 17 años, empezó a los hechazos en el tren en Alemania y dejó tres heridos graves y uno leve. Ahora, si todo este tipo de noticias las vamos a titular como fue ISIS, fue ISIS, fue ISIS, porque no faltó el título diciendo que ISIS se atribuyó el atentado en el tren alemán. Sí, es verdad. Ese título no faltó, ¿eh? Y tampoco faltó el título de que el joven de 18 años alemán, que gritaba yo soy alemán, de Múnich, era una célula dormida de ISIS. No faltaron esos títulos. Lo que a mí me llama la atención, si nos acordamos de lo que hablamos la semana pasada, que hablamos del jefe de la inteligencia francesa, este señor Patrick Alvar, que hablaba de que Francia está al borde de la guerra civil y solo hacen falta un par de ataques terroristas de origen islámico, decía él, para provocar una reacción en cadena que beneficie a la ultraderecha. Esto decía el señor Patrick Alvar, jefe de la inteligencia francesa. Pero no estaremos frente a una reacción también del pueblo europeo que se siente amenazado, por un lado, porque hay que analizar esto del chico gritando yo soy alemán. El chico se sentía europeo, obviamente, y se sentiría discriminado por el resto de los alemanes. Sería una cuestión así lo que está sucediendo. Y por otro lado, este otro chico que agarró con un machete a machetazos, o el que agarró en el tren a hachazos, ¿no serán reacciones de estos musulmanes que están hoy en Europa frente a una sociedad que los empieza a rechazar y que no tiene nada que ver con el terrorismo, sino más bien, ¿será que estamos en la antesala de una guerra civil? Que los europeos mismos salen a matar musulmanes, y los musulmanes mismos salen a matar europeos como una manera de defenderse unos de los otros de las agresiones, pero acá nadie se pregunta el por qué pasa esto. Sí, la famosa lucha de civilizaciones, ¿no? Claro, pero vos fijate, hay una nota de hoy, casualmente, en el diario ABC de España, que habla de que la Unión Europea está cada vez más musulmana, ¿no? Y te pone, bueno, una investigación que hizo el Instituto Peer Research Center, y que te habla de que los seguidores del Islam pasaron de 4,9% del porcentaje de islámicos que habían en Europa al 8,12 en 30 años. Te hablaba de eso, esta nota. Y la pregunta, y en ningún momento se hacen esta pregunta, ¿y por qué vienen los musulmanes a Europa? Nadie pregunta eso, pero no será porque los propios países europeos, en coalición y alineándose a los intereses de Estados Unidos e Israel, salieron a destruir los países de los cuales esta gente viene, hablando, por ejemplo, de Siria, Libia, Irak, Afganistán, Sudán, Yemen, Mali, Nigeria. Francia es uno de los países más afectados en este sentido. Y obviamente Francia es el país europeo que más troperías cometió en todos estos países. Entonces, ¿no estaremos frente a una reacción, una acción y reacción? Son todas preguntas que yo me hago, ¿no? No puedo decirte con certeza a esta altura si estos son atentados de ISIS que se dedican a perpetrar en Europa, o si es simplemente gente común reaccionando de manera violenta, producto de lo que leen los titulares en los diarios, llamémoslo así también, porque a mí me cuesta mucho creer que este chico que salió a gritar yo soy alemán, yo soy alemán, y que terminó abatido por la policía, obviamente, sea parte de algún esquema de ISIS. Me cuesta mucho creer que el que agarró a hachazos a gente en el tren sea parte de un esquema de ISIS, y que ISIS, dentro de su esquema de organización de atentados, tenga en cuenta también, bueno, el atentado de esta semana va a ser matar con un hacha en el tren a Ángel. No lo creo, ¿no? Quique, la última de Pablito, porque tenemos un minuto nada más, así que, Pablo, adelante. Quique, te quiero preguntar por esta ola de violencia, ¿por qué de repente todas las semanas tenemos dos, tres atentados alrededor del mundo, generalmente en las potencias de Europa? ¿Qué creés vos que es lo que está pasando? A ver, vos quizás lo decís porque es una ola de noticias que llevan a esto, o no sé, o quizás el dinero de los planetas. ¿Cuál es tu análisis que tenés vos en base a esta ola de hechos de violencia alrededor del mundo? Bueno, es una ola a la que nos vamos a tener que ir acostumbrándonos. Esto está claro, este tipo de noticias cada vez van a aparecer más seguido. Y por eso te decía, me pregunto, si el jefe de inteligencia francesa en cierto sentido no tenía razón, no estamos en la antesala de una guerra civil en donde la gente común de la calle reaccione, donde vea a un musulmán de una manera violenta, y un musulmán sintiéndose amenazado en un país que no le es propio, también reacciona de una manera violenta, y así comienzan las guerras civiles. Pero lo que, de todo esto, lo que a mí más me hace preguntarme en el fondo, no sé si alguna vez escucharon del plan Calergi. Yo al plan Calergi lo pondría en el mismo lugar donde pongo a los protocolos de los sabios de Sion, o al plan Andinia, lo pongo en el mismo lugar para mí. Pero hay una diferencia, mientras que los protocolos de los sabios de Sion o el plan Andinia son panfletos anónimos, llamémoslo así de alguna manera, este plan Calergi no tiene nombre y apellido, y está muy bien determinado su origen. Este señor, el conde Calergi, a principios del siglo XX, esbozó una tesis en donde hablaba que las élites iban a poder dominar el mundo a través de la deseuropeización de Europa, promoviendo un mestizaje. Este conde Calergi era una especie de Josef Mengele, pero de la sociología. Mientras Josef Mengele buscaba la supremacía de una raza aria a través de experimentos genéticos, la tesis de este conde Calergi hablaba de, a través de experimentos sociológicos, fomentando inmigraciones y mestizajes, socavar la raza blanca, destruirla, y el producto que se cree de todo este gran mestizaje va a ser una raza intelectualmente inferior, muy fácil de ser sometida. Entonces yo me pregunto, ¿habrá algo de este plan Calergi en todo esto que está sucediendo hoy? La verdad, como siempre, nos dejás pensando y nos dejás reflexionando. Sería interesante que para las próximas columnas hablemos puntualmente del plan Calergi y que nos cuentes, a muchos de los que no sabíamos, en mi caso me acabo de enterar, qué es lo que es y cómo es, y voy a empezar a indagar un poquito sobre eso también. Gracias, Quique, por estar todos los lunes. Gracias a ustedes y aquí estaremos la semana que viene. Gracias, que tengas buen día. Quique Romero hablando con nosotros, como todos los lunes, de los temas que, la verdad, interesan mucho, y interesan mucho en redes sociales. Lo que dice Quique es muy pero retuiteado, y muy seguido. Así que, gracias a todos por confiar en lo que hacemos en el arranque. Pablito, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, nos despedimos hasta mañana. Un saludo para todos. Hasta mañana, Luciano Reyente. Hasta mañana, Maxi. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde diferentes puntos del país. Estamos muy agradecidos. En el sur, fundamentalmente, estamos teniendo una gran cantidad de oyentes. Así que, gracias a todos por estar en las diferentes provincias. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando desde Córdoba y de diferentes lugares de la Argentina. Estamos muy agradecidos de tener este crecimiento que vamos viendo día a día en el arranque y en Radio Sónica. Chau, hasta mañana.